Hoy vamos a hacer un viaje a los confines desconocidos del espacio exterior mientras conocemos sus tragedias. Desde manchas extrañas hasta nuevos planetas. Estos son supuestamente 20 secretos restringidos de la NASA que se filtraron accidentalmente al público. Número 20. Mancha creciendo en la ISS. En octubre de 2023, un par de cosmonautas estaban haciendo una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional para arreglar un radiador que había estado goteando durante un tiempo considerable. Ahora, sé que esto suena como si me estuviera dirigiendo a territorio extraterrestre, pero temo que el resto de la historia probablemente decepcionará a los creyentes entre ustedes que esperaban una emocionante revelación. Si bien el radiador principal permaneció funcional y operativo, el problema aparentemente fue causado por el radiador de respaldo que estaba montado en el exterior de un módulo específico de la estación. Y eso es exactamente lo que dirían ahora, ¿no es así? Especialmente si hubiera una gran mancha de sustancia viscosa que pareciera estar creciendo lentamente en el exterior de la Estación Espacial, lo cual podría suscitar todo tipo de especulaciones. Dicen que simplemente se debió a una acumulación de refrigerante del radiador que se había acumulado en el exterior de la nave espacial. Así que los cosmonautas lo limpiaron todo y planearon arreglarlo en otro momento, cuando tuvieran más recursos y tiempo disponible. Todavía no habían determinado con exactitud qué había causado el daño al radiador, lo que dejaba un pequeño misterio por resolver en misiones futuras. Número 19. Mensajes de radio y láser desde el espacio profundo. En el año 2023, la NASA logró algo verdaderamente notable y sin precedentes en la historia de la exploración espacial. Enviaron una transmisión desde el espacio profundo y los mensajes llegaron a través de la nave espacial SAIKE, que está en un viaje hacia el cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter. Esta nave ha estado involucrada en una investigación pionera que involucra comunicaciones desde el espacio profundo, lo que representa un avance significativo en la tecnología espacial. Los científicos involucrados en este ambicioso proyecto han utilizado láseres para facilitar este extraordinario logro. La nave espacial SAIKE está equipada con la tecnología de comunicaciones ópticas del espacio profundo, que se ha desarrollado meticulosamente en los laboratorios de propulsión a reacción de la NASA, ubicados en el sur de California. Esta tecnología avanzada permite la transmisión de datos a largas distancias con una precisión y velocidad sin precedentes. El 8 de abril de 2023, la demostración de esta tecnología transmitió con éxito una copia de algunos datos de ingeniería desde una distancia de más de 140 millones de millas. Para poner esto en perspectiva, esa distancia es el equivalente a una vez y media la distancia de la Tierra al Sol. Este logro no solo es un hito masivo en la historia de las comunicaciones espaciales, sino que también abre un abanico de posibilidades para los viajes y comunicaciones espaciales futuros. La capacidad de transmitir datos a través de distancias tan vastas tiene implicaciones significativas para futuras misiones espaciales, incluyendo posibles misiones tripuladas a Marte y más allá. Esta tecnología podría revolucionar nuestra capacidad para explorar el espacio profundo, permitiendo una comunicación más eficiente y rápida con naves espaciales en misiones distantes. En resumen, este éxito ejemplifica el progreso continuo de la NASA y la humanidad en la conquista del espacio, subrayando la importancia de la innovación y el ingenio en la exploración espacial. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Misterios del Apolo 11. Aunque ya nos hemos acostumbrado bastante a las imágenes de astronautas en el espacio, hubo una época en la que la gente nunca había estado en la Luna. En julio de 1969 se produjo el primer alunizaje con éxito, cuando el Apolo 11 de la NASA aterrizó en la superficie de la Luna. Y los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron el polvo durante un rato antes de regresar sanos y salvos a la Tierra. Aparentemente, sucedieron algunas cosas que hicieron que fuera una experiencia bastante desconcertante para todos los involucrados. Cuando los dos astronautas entraron en el módulo lunar, sonó una alarma. El control de la misión les dijo que era solo una sobrecarga de la computadora y les indicó a los astronautas que lo ignoraran y continuaran. Una vez que estuvieron dentro del módulo lunar, Armstrong y Aldrin aparentemente experimentaron un apagón total de comunicaciones durante casi una hora mientras el módulo viajaba alrededor del lado oscuro de la Luna. Y cuando recuperaron la conciencia, comenzaron a intentar el aterrizaje. Al darse cuenta inicialmente de que se dirigían directamente a un enorme cráter, Armstrong tuvo que tomar el control manual del vehículo para guiarlos a aterrizar de manera segura en otro lugar. Y esta maniobra adicional y el tiempo que tomó a aterrizar habían consumido todo tipo de combustible adicional. Y parecía que durante ese momento podrían no tener suficiente cantidad para despegar desde la superficie y luego regresar al módulo de comando donde estaba estacionado Michael Collins. Ahora, por supuesto, sabemos que esto no sucedió, pero fue un escenario tenso que pasó por la mente de todos durante las reconfiguraciones y los eventos inesperados a fines de los años 60 y principios de los 70. De las seis misiones Apolo que aterrizaron en la Luna, lograron dejar atrás un total de 96 bolsas de excrementos. No solo es absolutamente asqueroso, pero aparentemente también es muy interesante para los científicos de hoy. Los excrementos humanos están llenos de bacterias, normalmente más de mil especies diferentes de microbios. Por eso los científicos quieren ir a ver qué queda de ellos. Iniciaron un proyecto científico involuntario que dejó los desechos humanos en el entorno más extremo al que jamás hayan estado expuestos. Número 17. El transbordador espacial secreto X-37B. El orbitador secreto y no tripulado que se conoce como X-37B pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es exactamente y cuál es su propósito? Bueno, esta cosa se parece mucho al transbordador espacial que todos conocemos también, pero a una escala claramente más pequeña. Tiene una forma que recuerda a una bala, es de colores blanco y negro, y está equipado con pequeñas alas que son muy parecidas a las de esa nave espacial mucho más famosa. Sin embargo, este vehículo no está diseñado para llevar humanos en misiones espaciales como la nave espacial de la NASA, con la que todos estamos familiarizados, sino que está específicamente diseñado para salir al espacio y realizar el trabajo secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El vehículo de prueba orbital, que no está tripulado, está diseñado para pasar meses enteros en órbita y llevar a cabo misiones secretas y clasificadas para el programa espacial militar estadounidense. Está envuelto en un manto de secreto, lo que ha dado lugar a muchas especulaciones y teorías sobre lo que podría estar haciendo el avión espacial realmente. Las cosas que parece estar haciendo, como probar un propulsor de iones o realizar un experimento de materiales de la NASA, en realidad no están a la altura de todas las locas ideas de armas espaciales que han lanzado los teóricos de la conspiración. Sin embargo, la falta de información concreta y la naturaleza clasificada de sus misiones han alimentado aún más estas especulaciones. Es importante mencionar que aunque se sabe muy poco sobre las misiones específicas del X-37B, algunos expertos creen que podría estar realizando tareas muy sofisticadas y avanzadas que son cruciales para el interés nacional y la seguridad de los Estados Unidos. Podría estar llevando a cabo experimentos científicos que no serían posibles en otros entornos, o tal vez testeando nuevas tecnologías que podrían ser utilizadas en futuras misiones espaciales, tanto tripuladas como no tripuladas. En cualquier caso, el X-37B sigue siendo un enigma fascinante y un testimonio de los avances tecnológicos y estratégicos en el campo de la exploración espacial militar. Número 16. El incendio del Apolo 1. El 27 de enero de 1967, durante una prueba de vuelo en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Kennedy, en Florida, se produjo un devastador incendio en el interior del módulo de mando del Apolo 1. Este trágico incidente se cobró la vida de tres astronautas estadounidenses altamente entrenados y respetados. Los astronautas eran Gus Grissom, Ed White y Roger B. Chaffee, y estaban realizando una prueba de desconexión de rutina que, por lo general, se utilizaba para simular la cuenta atrás y el lanzamiento de la nave espacial. La nave espacial estaba completamente cargada y sellada, lista para una misión exitosa, pero a las 18.31 horas se desató un incendio en el entorno de oxígeno puro del módulo de mando y, en cuestión de un par de segundos, toda la cabina quedó envuelta en llamas. A pesar de los desesperados intentos de los astronautas por escapar, el diseño de la escotilla y la rápida propagación del fuego hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles. Los tres valientes astronautas perecieron en cuestión de minutos, sucumbiendo a la inhalación de humo y a graves quemaduras. Fue un incidente verdaderamente horrible y devastador, que enseñó muchas lecciones valiosas a la NASA, obligándola a resolver algunos problemas de diseño y seguridad importantes en la carrera espacial. Este evento trágico marcó un antes y un después en la historia de la exploración espacial, recordándonos los peligros inherentes a la conquista del espacio y la importancia crucial de la seguridad en cada misión. Número 15. La falla del Hubble. Casi inmediatamente después de que el telescopio Hubble fuera desplegado por primera vez en el espacio, tuvo un problema, un problema realmente grave. ¿Qué sucedió exactamente y cómo lo solucionaron? La entonces nueva nave espacial sufría algunos problemas iniciales bastante graves. Tenía cortes esporádicos en la comunicación, así como rastreadores de estrellas a la deriva y algunos cables coaxiales atascados. Pero el problema con la máquina espacial es que una vez que está allí, se vuelve mucho más difícil de reparar. Hubo problemas aparentemente interminables debido a las variaciones extremas de temperatura a medida que el telescopio se movía de la oscuridad orbital a la luz solar directa. Y esto estaba causando que los materiales de sus paneles solares se deformaran. Esto causó un poco de alboroto y mucha gente en Tierra no se impresionó en absoluto. Pero luego el telescopio envió sus primeras imágenes y eran extraordinariamente claras. La gente comenzó a ver el beneficio del gran telescopio espacial y los científicos lograron encontrar algunas soluciones alternativas que permitieron que la comunicación entre el telescopio Hubble y el control funcionara mucho más fluidamente. Luego, cuando la reputación del Hubble comenzaba a mejorar, falló una prueba de enfoque. Todas las imágenes tenían una extraña niebla borrosa. Aparentemente, esto fue causado por un pequeño problema con su espejo primario. El contratista de óptica que había pulido el espejo para la NASA lo había frotado un poco demasiado y esto había pulido el vidrio demasiado plano. Los equipos espaciales son muy sensibles, al parecer. Se necesitó mucho trabajo científico muy inteligente para resolverlo y pudieron tomar medidas para corregir el problema del vidrio defectuoso. Las imágenes que el Hubble envió de regreso a la Tierra habían demostrado ser más increíbles que las anteriores y la gente, bueno, finalmente pareció perdonar los problemas de los años anteriores. Número 14. Desastre del Columbia. El 1 de febrero de 2003, el transbordador espacial Columbia se desintegró al reingresar a la atmósfera de la Tierra, matando a todos los astronautas a bordo. El transbordador espacial acababa de completar una exitosa misión de 16 días de duración haciendo algunas investigaciones científicas. La tripulación había realizado más de 80 experimentos dentro del laboratorio del transbordador. El evento que inició el desastre en realidad tuvo lugar durante el lanzamiento del transbordador el 16 de enero, cuando un trozo de espuma aislante del tanque de combustible externo se desprendió y golpeó el ala izquierda del Columbia. En ese momento, los ingenieros de la NASA evaluaron el incidente, pero creyeron que no representaba un riesgo significativo. Sin embargo, el impacto de la espuma en realidad dañó el sistema de protección térmica, que era esencial para proteger al transbordador del calor intenso al que se sometió durante el reingreso. Cuando el Columbia volvió a entrar en la atmósfera, el daño en el ala permitió que entrara aire sobrecalentado en el transbordador, lo que provocó una falla catastrófica. Y la nave espacial se desintegró sobre Texas y Louisiana. Los escombros se habían esparcido por una amplia zona y se perdió toda comunicación con la tripulación. Fue una catástrofe terrible para los Estados Unidos y para la NASA, que suspendieron todas las misiones durante dos años mientras investigaban y mejoraban la seguridad del transbordador. Número 13. Incidente del orbitador climático de Marte. Ahora bien, no sé ustedes, pero espero que cuando la NASA haga bien sus cálculos, los acierte. Pero resulta que incluso los científicos espaciales más inteligentes a veces no saben sumar bien. Pero cuando se equivocan, les cuesta mucho dinero. Y esos expertos en cálculos numéricos se equivocaron mucho. Perdieron su orbitador climático de Marte de 125 millones de dólares cuando los ingenieros olvidaron convertir las medidas del sistema imperial al métrico antes de que se lanzara la nave espacial. Ahora bien, esta es una de las raras ocasiones en las que las palabras fracaso épico son básicamente correctas. El equipo de navegación utilizó un sistema métrico de milímetros y demás, mientras que el equipo de astronautica utilizó medidas imperiales de pulgadas y pies. Ahora bien, las dos medidas diferentes, bueno, nunca se convirtieron para que coincidieran, así que las sumas finales de todo estaban completamente desfasadas. Quiero decir, vamos gente, no es ninguna ciencia, ¿verdad? Número 12. Locuras espaciales. En los primeros años de la exploración espacial, la idea de la llamada locura espacial era una preocupación bastante importante entre los científicos, psicólogos y planificadores de misiones. Se trataba básicamente del miedo a que los astronautas pudieran experimentar graves trastornos psicológicos debido a las condiciones extremas y el aislamiento de los viajes espaciales. Durante los primeros días de los programas Mercury, Gemini y Apolo de la NASA, se hicieron varios esfuerzos para examinar y seleccionar a los astronautas no solo por su aptitud física, sino también por su resistencia psicológica. Los psicólogos llevaron a cabo una serie de evaluaciones difíciles para tratar de determinar si los candidatos podían manejar el estrés del vuelo espacial. Los astronautas fueron sometidos a un montón de pruebas diferentes, desde la compatibilidad de los miembros de la tripulación hasta el seguimiento médico para comprobar si había signos de angustia psicológica. Pero a pesar de todas las preocupaciones, solo hubo un par de casos de irritabilidad y ningún colapso mental importante. Así que eso fue sin duda un alivio para todos, especialmente para los propios astronautas. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Comer caca en el espacio. Sin duda, hay algunas cosas muy interesantes sobre el futuro de los viajes espaciales. Bueno, al menos si resulta que eres Elon Musk. Pero también hay algunos aspectos menos atractivos de la tecnología que puede que conozcas o no, Orlando. Tal vez sí. Marte está muy lejos. Eso significa que llevar humanos allí es algo muy poco práctico, principalmente debido a lo endebles que son nuestros cuerpos y a la cantidad de comida que necesitamos para sobrevivir. Hacer un viaje a Marte requeriría mucha comida. Sería extremadamente ineficiente y un pequeño problema si el viaje tuviera algún tipo de retraso. Ya sabes, con la comida que se acaba y todo eso, los astronautas ya reciclan su orina y la convierten de nuevo en agua. Pero ahora, alguien ha tenido una idea particularmente repugnante que implica convertir la caca de nuevo en comida. Suena repugnante porque lo es. Supuestamente hay algunos científicos trabajando en esto ahora mismo, pero los resultados aún están por verse. Número 10. Mujer saboteando la Estación Espacial Internacional. En 2018 se produjo un supuesto incidente en el que una astronauta de la Estación Espacial Internacional supuestamente sufrió un poco de esa locura espacial de la que hemos oído hablar. Se la acusó de hacer un agujero, o incluso ocho agujeros, según algunas fuentes, en un módulo espacial en un intento de regresar a la Tierra. Aparentemente, se descubrió un misterioso agujero en uno de los módulos de la estación, y según los expertos, este agujero, de haber pasado desapercibido, habría tardado unas dos semanas en despresurizar toda la Estación Espacial. Así que fue un fracaso de forma grave. Al parecer, se reparó el casco con epoxi y se consideró que la nave espacial era segura para llevar a su tripulación de regreso a la Tierra. Número 9. Astronautas perdidos en el espacio para siempre. No quedan astronautas flotando en el espacio para siempre. Y aunque ha habido cinco accidentes fatales y un total de 19 muertes en viajes espaciales, solo tres de estas muertes ocurrieron en realidad en el área por encima del límite entre nuestra atmósfera y el espacio mismo. Pero en cuanto a los astronautas que quedaron flotando en el espacio, nunca se han filtrado historias de ese tipo. Sin embargo, hay algunos animales desafortunados que fueron los primeros pioneros del espacio y no tuvieron forma de regresar una vez que partieron de la Tierra. Laka fue la perrita soviética que tuvo el honor de ser la primera perra en el espacio. Pero, por desgracia para ella, solo tenía un billete de ida. La historia de Laka es un recordatorio sombrío de los sacrificios realizados en nombre de la exploración espacial. En los primeros días de la carrera espacial, los animales fueron enviados al espacio para probar los efectos de los viajes espaciales en los organismos vivos. Estos valientes pioneros no tuvieron la opción de regresar y, lamentablemente, muchos de ellos perecieron en el proceso. Las contribuciones de estos animales, aunque trágicas, allanaron el camino para los futuros viajes espaciales humanos y nos proporcionaron información invaluable sobre cómo adaptarnos a las condiciones extremas del espacio. Además de Laka, otros animales como monos, ratones e incluso insectos fueron enviados al espacio en misiones científicas. Cada uno de estos viajes proporcionó datos cruciales que ayudaron a los científicos a entender mejor cómo el cuerpo responde a la microgravedad y a los ambientes hostiles del espacio. Sin sus sacrificios, los avances en la tecnología espacial y la seguridad de los astronautas no habrían sido posibles. Número 8. El 8 de Géminis. Cuando los astronautas lograron el primer acoplamiento espacial exitoso del mundo con el Gemini 8 en marzo de 1966, las cosas pronto se convirtieron en una emergencia y la primera emergencia espacial que puso en peligro la vida en un vuelo. En ese momento de la historia, los viajes espaciales todavía estaban en sus inicios y cada misión traía consigo riesgos y desafíos desconocidos. Por lo tanto, los primeros problemas que surgieron no eran nada buenos y representaban serias amenazas para la seguridad de la tripulación. Cuando los astronautas desacoplaron el Gemini 8, que estaba unido a su vehículo objetivo ajena, la nave comenzó a girar incontrolablemente. Estaba girando tan rápido que, de hecho, representaba un riesgo real y mortal para la tripulación, que podría desmayarse y morir debido a la alta velocidad de rotación. Esto no sucedió en gran parte debido a la forma tranquila, profesional y mesurada en que respondieron al problema. Esa tripulación incluía a Neil Armstrong, quien pronto se convertiría en el primer hombre en caminar sobre la superficie de la Luna, marcando un hito significativo en la historia de la humanidad y los viajes espaciales. El éxito de esta operación, a pesar de los momentos críticos, demostró la capacidad y el valor de los astronautas para manejar situaciones de alta presión. Este incidente subrayó la importancia de la preparación exhaustiva y la habilidad para mantener la calma en circunstancias extremas y estableció un precedente para futuras misiones espaciales. Número 7. El accidente del satélite Cosmos 954. En 1978, un satélite nuclear soviético, el Cosmos 954, volvió a entrar en la atmósfera terrestre en algún lugar sobre el norte de Canadá. Este satélite, que formaba parte del programa espacial soviético, sufrió una reentrada descontrolada y terminó explotando en el cielo. Al explotar, la basura radiactiva que contenía se esparció por toda la zona oriental de los territorios del noroeste, así como por la parte occidental de Nunavut, en Canadá, y hasta el norte de las provincias de Alberta y Saskatchewan. La contaminación radiactiva generó una gran preocupación tanto a nivel local como internacional. Un equipo de recuperación, compuesto por especialistas de una misión conjunta entre Estados Unidos y Canadá, fue enviado para abordar la situación. Esta misión, que recibió el nombre de Operación Luz de la Mañana, involucró una ardua y meticulosa exploración de una vasta área de 124 kilómetros cuadrados. La misión duró casi un año, durante el cual el equipo trabajó incansablemente para localizar y descontaminar los restos radiactivos dispersos. El impacto duradero de la caída del satélite todavía se siente en esa zona hoy en día. Los residentes locales y las autoridades de salud pública continúan monitoreando los niveles de radiación y se han implementado numerosas medidas de seguridad para proteger tanto al medio ambiente como a la población de los efectos nocivos de la radiación. La historia del Cosmos 954 sigue siendo un recordatorio de los peligros asociados con la tecnología nuclear y la importancia de la cooperación internacional en situaciones de emergencia. Número 6. El desastre del Intelsat 708. En febrero de 1996, el lanzamiento del satélite Intelsat 708 terminó en desastre. Estaba previsto que saliera del centro de lanzamiento de satélites en China. Pero momentos después del despegue, el cohete March 3B, que transportaba el satélite de comunicaciones valorado en 130 millones de dólares, se salió de su trayectoria. Se desvió de su trayectoria prevista casi inmediatamente después del lanzamiento y solo llevaba 22 segundos de vuelo cuando se inclinó hacia un lado y se estrelló contra un pueblo cercano, provocando una explosión masiva. El impacto y la enorme bola de fuego que le siguió demolieron un montón de edificios. Y aunque los informes oficiales de China dijeron que seis personas murieron y 57 resultaron heridas, se ha especulado, basándose en los relatos de testigos oculares, que el número de muertos puede haber sido mucho mayor. La zona en la que se estrelló el cohete estaba densamente poblada y la destrucción que dejó fue enorme. Después del evento, hubo una investigación sobre el desastre que reveló que había habido un mal funcionamiento en el sistema de guía del cohete debido a un defecto en la unidad de medición inercial. Después de esto, se dice que China ha introducido controles de seguridad mucho más estrictos para todos los programas espaciales futuros. Número 5. El desastre del transbordador espacial Challenger. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger despegó de Cabo Cañaveral, en Florida. El mundo entero estaba observando el despegue, ya que era un acontecimiento muy especial. A bordo iba la primera civil de la historia, una maestra llamada Krista McAuliffe, y los escolares de todo el mundo presenciaron el lanzamiento. El transbordador estuvo en el aire durante 73 segundos antes de que se rompiera trágicamente en una explosión de humo y fuego. Nadie a bordo sobrevivió, y tras la tragedia, se creó una comisión para determinar la causa del fallo. Se descubrió que la explosión se debió a un fallo en la junta tórica de uno de los cohetes. El fallo de la junta tórica provocó una serie de eventos catastróficos durante el lanzamiento que provocaron la catástrofe. La NASA no volvió a lanzar ningún satélite durante dos años, mientras realizaba un trabajo esencial para reconstruir las características del transbordador espacial. Y ese fatídico día quedó grabado en la memoria de millones de personas que presenciaron en directo por televisión el primer gran accidente del transbordador. Y el hechizo se rompió. Número 4. La explosión del Apolo 13. Una de las ingenierías más complicadas es sin duda la exploración espacial. Requiere tantos cálculos matemáticos y tantos genios técnicos que resulta sorprendente la frecuencia con la que todo sale bien. Pero a veces las cosas salen mal. La misión Apolo 13, lanzada por la NASA en abril de 1970, estaba destinada a ser la tercera expedición de aterrizaje lunar. Sin embargo, a los dos días de iniciada la misión, comenzó a desarrollarse un evento catastrófico. Aproximadamente 56 horas después del despegue, un tanque de oxígeno en el módulo de servicio explotó, causando daños críticos a la nave espacial. La explosión provocaría una rápida pérdida de energía eléctrica, el fallo de los sistemas de soporte vital y una reducción severa de los recursos disponibles necesarios para la misión. Los astronautas Jim Lovell, Fred Hayes y Jack Swigert se encontraron en una situación que ponía en peligro su vida, varados aproximadamente a 200.000 millas de la Tierra. La causa principal de la explosión se remontaría a un aislamiento de cable dañado en el tanque de oxígeno que se incendió al exponerse a la corriente eléctrica. La explosión no solo destruyó el tanque, sino que también dañó otros sistemas que eran críticos para el éxito de la misión. Con la nave espacial averiada, la atención se trasladaría del aterrizaje lunar al regreso seguro de la tripulación. El equipo de control terrestre de la NASA, dirigido por el director de vuelo Gene Kranz, trabajó incansablemente para desarrollar planes de contingencia que incluían el uso del módulo lunar como bote salvavidas para sostener a los astronautas durante su viaje de regreso a la Tierra. Gracias al ingenio, la inventiva y la determinación inquebrantable tanto de los astronautas como del equipo de control terrestre, la tripulación del Apolo 13 regresó a salvo a la Tierra el 17 de abril de 1970 en una notable demostración de resiliencia humana y trabajo en equipo. Número 3 El desastre de la Soyuz 11 En junio de 1971 el programa espacial soviético sufrió una tragedia. Cuando la misión Soyuz 11 terminó en desastre y con la muerte de tres cosmonautas. Esta había sido la primera misión que había logrado acoplarse y vivir a bordo de la primera estación espacial del mundo. Salyut 1 La tripulación permaneció en la estación espacial durante 23 días y realizó muchos experimentos científicos que resultaron muy útiles para el programa espacial soviético. La misión se consideró un logro significativo pero luego todo salió terriblemente mal. Cuando la nave espacial estaba reingresando a la atmósfera terrestre ocurrió un error crítico. Una válvula de ecualización de presión falló y se abrió demasiado pronto. Esto hizo que la cabina se despresurizara muy rápidamente y los cosmonautas que no llevaban trajes presurizados porque la nave estaba diseñada para no necesitarlos se vieron expuestos de repente al vacío del espacio y los tres murieron por asfixia a los pocos minutos de que se despresurizara la cabina. Este desastre cambió la forma en que funcionaba el programa espacial soviético y alteró para siempre la comprensión de los peligros extremos de los viajes espaciales y cuán rápido pueden cambiar las cosas. Desde entonces la gente ha comprendido que incluso las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto en el espacio. Número 2 El accidente de la Soyuz 1 En abril de 1967 la Unión Soviética se encontraba en plena carrera espacial cuando el vuelo espacial tripulado de la Soyuz 1 sufrió una increíble calamidad que terminó en tragedia. La parte más peligrosa del reingreso se había completado con éxito cuando un fallo del paracaídas hizo que la nave espacial se estrellara contra el suelo desde una distancia de cuatro millas y media. El coronel Vladimir Komarov murió en el impacto. Había sido el único ruso que había realizado dos vuelos espaciales. Hasta ese momento todo el programa de vuelo se había completado con éxito y el regreso a la Tierra se había desarrollado con total normalidad. Pero entonces el fallo catastrófico del elemento más simple el paracaídas había acabado con la misión y con la vida de los cosmonautas. Naturalmente todo el acontecimiento se utilizó como propaganda para ambos bandos de los agresores de la Guerra Fría. Hasta ese momento se había entendido que los soviéticos habían sido extremadamente conscientes de la seguridad y habían seguido cada procedimiento con sumo cuidado. Pero este incidente dio a Occidente una oportunidad de cuestionar la integridad del plan espacial soviético. Por supuesto fue un accidente extraño y ciertamente cambió la forma en que la Unión Soviética probaba y garantizaba la seguridad en sus siguientes vuelos espaciales. Número 1 El planeta 9 Los investigadores de Caltech han encontrado algunas pruebas de un planeta extraño y lejano. Por el momento sigue siendo hipotético al que han apodado Planeta 9. El concepto de Planeta 9 surgió de un montón de observaciones e investigaciones. Lo que sugeriría anomalías en las órbitas de objetos transneptunianos distantes. Eso podría explicarse por la influencia gravitatoria de un planeta masivo e invisible. Vaya, este planeta, dicen, tendría una masa de entre 5 y 10 veces la de la Tierra y también tendría una órbita extremadamente alargada. Y el período orbital de este hipotético planeta estaría en la región de 10.000 a 20.000 años. Sin embargo, hasta ahora no ha habido observaciones directas del Planeta 9. Toda la evidencia, bueno, en realidad es indirecta y se basa totalmente en los efectos gravitacionales en las órbitas de otros objetos transneptunianos extremadamente distantes, sea lo que sea que eso signifique. Por supuesto, hay muchos esfuerzos para encontrar el aparente planeta. Utilizando todo tipo de telescopios y otras técnicas de observación y es enormemente desafiante debido a las enormes distancias y los enormes espacios de los que estamos hablando en relación con esta parte extremadamente distante del Sistema Solar. Y por supuesto, hay otras ideas además de que un planeta entero es la causa de este fenómeno, pero hasta el momento nadie ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre nada de esto. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!